Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 250.000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando el cese de la confiscación ilegal de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, que fue oficializado por el régimen el pasado 21 de diciembre, cuando le adjudicó estas propiedades al Ministerio de Salud, violando la Constitución. El presidente Ortega violó su propia Constitución, pues el artículo 44 de la Constitución de la República dice de forma expresa, se prohíbe la confiscación de bienes. Y a pesar de esta ilegal confiscación de nuestra redacción en Confidencial, esta semana y esta noche, seguiremos haciendo periodismo de calidad, siempre apegados a la verdad. No vamos a dejar de fiscalizar el poder y seguiremos investigando y denunciando la corrupción y además dándole voz a las víctimas de la represión que no tienen otros medios para expresarse. Al iniciar este año 2021, exigimos la liberación de todos los presos políticos y llamamos a todas las fuerzas vivas del país a demandar la suspensión del Estado policial para devolverle a los nicaragüenses las libertades de reunión y movilización y la libertad de prensa y expresión, que son las condiciones esenciales para que se pueda hacer una reforma electoral y celebrar elecciones libres. No podemos aceptar la normalización de la violencia, no podemos seguir ignorando que el país entero se encuentra casa por cárcel bajo un Estado policial, que también debería ser rechazado de forma unánime por todas las fuerzas del país, por los partidos políticos, por los movimientos cívicos y también por los grandes empresarios y los obispos de la Iglesia Católica que requieren elecciones libres. La policía y los paramilitares mantienen bajo asedio permanente a más de 100 ciudadanos en distintas ciudades del país bajo un régimen ilegal de casa por cárcel, contra los opositores, los excarcelados, los exiliados que regresan y los familiares de las víctimas de la represión. Entonces la prioridad nacional al iniciar este año 2021 debería ser la suspensión del Estado policial para que se restablezcan plenamente las libertades. Esta noche hablaremos sobre la alianza política que anunciaron hoy la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad, en la que convocaron a una alianza opositora amplia e incluyente, aunque la secretaria del Partido C por él, Kitty Monterrey, proclamó que la Unidad Nacional Azul y Blanco y la coalición nacional no existen como organizaciones opositoras. Tendremos una entrevista con Suyén Barahona, presidente del Partido Movimiento Renovador Sandinista, que el día de hoy en su convención nacional decidió por una votación calificada cambiar su nombre y dejar de llamarse sandinista y aprobó reformas sustanciales a su programa político sobre el ejército, la policía y la justicia. Les presentaremos una guía con toda la información que necesita saber sobre las regulaciones sanitarias y migratorias para viajar a Costa Rica. Tendremos una edición especial de La Última Mirada News, a propósito de la cadena nacional de radio y televisión de este lunes, en la que el presidente Daniel Ortega debutó como declamador de la poesía de Rubén Darío. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias del día. Entre diciembre de 2020 y los primeros días de enero de 2021, Nicaragua acumuló 675 contagios nuevos de COVID-19 y más de 80 fallecidos, incluyendo a dos médicos especialistas. La cifra de fallecidos reportadas por el Observatorio Ciudadano COVID-19 y fuentes médicas consultadas por Confidencial es 15 veces mayor al total registrado por el Ministerio de Salud en el mismo periodo, que solo reconoce 5 decesos. El reporte de contagios de COVID-19 en Nicaragua muestra un repunte respecto a los meses de septiembre, octubre y noviembre, una situación que, según médicos independientes, ya marca el inicio de un nuevo pico epidémico. Según el epidemiólogo Leónel Arguello, hay varios datos que evidencian la segunda ola de contagios, como los reportes del MinSA, que desde noviembre aumentaron de 6 a 25 fallecidos por neumonía semanalmente, más casos reportados por el Observatorio, aumento de ingresos hospitalarios y un mayor número de casos atendidos por médicos. Lea más detalles en confidencial.com.ni. El Movimiento Renovador Sandinista elegirá esta semana un nuevo nombre y emblema, dejando atrás el sombrero de Sandino y su antigua denominación surgida en 1995. Así se definió en la séptima jornada de la Novena Convención Nacional, celebrada este miércoles. Las dos opciones a votar son Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, y Movimiento Renovador Socialdemócrata, Renovemos. El antiguo emblema del sombrero será reemplazado a su vez por un arco con las letras del nombre seleccionado. Ana Margarita Vigil, integrante del partido, afirmó que el cambio surge porque las generaciones jóvenes no se sienten identificadas con el actual nombre del partido, debido a que la identidad colectiva del EMRS ya no es sandinista, como lo fue en su fundación por disidentes del frente sandinista, del que hoy son opositores. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Partido Ciudadanos por la Libertad acordaron este miércoles iniciar un trabajo conjunto para construir una gran alianza con el fin de enfrentar al actual presidente, Daniel Ortega, en las elecciones generales previstas el 7 de noviembre próximo. En un acuerdo de seis puntos, abogaron por una coalición opositora amplia e incluyente que una a ciudadanos, organizaciones y sectores alrededor de una propuesta de gobierno con visión de nación por el bien común de la patria. ¿Cuáles serían esas reformas que ustedes querían proponer? Exactamente, de acuerdo con la resolución de la OEA del 21 de octubre del año pasado. Exactamente. Eso es lo que nosotros vamos a apoyar. C4L ha sido criticado por otros sectores de la oposición por haber participado junto con el oficialista frente sandinista de Liberación Nacional. En las elecciones de las regiones autónomas del Caribe en 2018, en medio de la crisis que dejó cientos de muertos, detenidos y decenas de miles en el exilio. Estados Unidos pedirá una prueba negativa de COVID-19 a todos los viajeros que lleguen al país vía aérea. Esta medida es similar a otra anunciada el mes pasado para todos los pasajeros provenientes del Reino Unido, tras la detección de una nueva cepa del coronavirus. La medida busca evitar que los viajeros traigan nuevas mutaciones del coronavirus y entrará en vigor a partir del 26 de enero. Los pasajeros se deberán someter a una prueba tres días antes de que su vuelo salga con rumbo a Estados Unidos. Los viajeros también podrán aportar información de si ya se infectaron y superaron la enfermedad. A dos años y medio de la masacre del régimen orteguista contra la rebelión de abril, decenas de heridos por la represión oficial reclaman que han quedado en el olvido. Se trata de manifestantes que quedaron parapléjicos tras su participación en el estallido social de 2018 en Nicaragua, que el presidente Daniel Ortega califica de golpe de Estado fallido. Temas como la liberación de los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados y elecciones limpias han opacado las necesidades de las víctimas de abril, en medio de la profunda crisis sociopolítica y a la expectativa por los comicios de noviembre próximo. Reseña un reportaje publicado por la agencia de noticias EFE. Entonces ahí ya me explicaron y me dijeron que una de las balas me dañó lo que es la médula y que no voy a volver a caminar. La información que se tiene de ellos es escasa, se desconoce cuántos son y en muchos casos ni siquiera se sabe dónde están, porque continúan huyendo por temor por su seguridad. Sin embargo, quienes denuncian su condición reclaman que no los abandonen y exigen un cambio. Este régimen nos mata a pellizcos, afirmó un joven campesino que intenta volver a caminar y pide reservar su identidad por temor a represalias. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el más reciente episodio de las noticias satíricas del momento con Juan Carlos Sampié. Arce lanza un mensaje de amor, Murillo y la maldición del tigre blanco en la última mirada news. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora vamos a la alianza política que anunciaron hoy el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Yvette Munguía nos cuenta la historia. Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica hemos sido aliados desde hace muchos años, ustedes lo saben. ¿Qué es lo que sucede en la Alianza Cívica? La Alianza Cívica es el origen de la representación real de la sociedad civil organizada en este país y el pueblo le ha dado ese voto de confianza a la Alianza Cívica. Nosotros somos un partido político de reciente formación que hoy nos unimos formalmente como la alianza de oposición incluyente. Por lo tanto, nosotros tenemos las puertas abiertas. Como esa alianza opositora, para que se integren los que comulguen con una propuesta de gobierno y con los objetivos no solo de corto plazo, sino de mediano y largo, porque aquí estamos pensando en el futuro de Nicaragua. La Alianza Cívica siempre ha tenido la vocación unitaria, siempre. Lo demostró en octubre del 2018 al fundar la Unidad Azul y Blanco, lo demostró en este año, en febrero, al fundar la Coalición Nacional. Pero en esa búsqueda de una verdadera unidad, una unidad que se vea como la opción, la alternativa frente a la dictadura, es que se vienen haciendo estos esfuerzos. Y como ya estamos en el año electoral, hemos iniciado un esfuerzo siempre tras esa búsqueda de unidad. Y hemos iniciado con este paso, esta alianza o estos acuerdos con Ciudadanos de la Libertad como un primer paso para esa unidad amplia, legítima, creíble. Los grupos opositores al régimen de Daniel Ortega continúan fragmentándose. Te voy a volver la pregunta, ¿quién decidió que la coalición es la oposición? Nadie lo ha decidido. Aquí vino una división, ustedes ya me conocen y yo trato de ser clara. La Alianza Cívica es el origen de la representación sectorial, respaldada por prácticamente todos los ciudadanos de este país. Se dividió cuando se forma la UNAB, que debió de haberse quedado en la alianza. Y luego se forma una coalición. Esa división ha venido causando los problemas que hoy vemos. El esfuerzo que hacemos hoy es para que la Alianza Cívica recupere su legítimo lugar como representante de esa sociedad civil. Es que estar hablando de tres bloques en momentos en que todavía no se ve claro el panorama electoral, no se sabe cuáles van a ser las reformas, no sabemos si va a haber elecciones libres, no sabemos si van a liberar a los presos, no sabemos si van a restaurar las libertades públicas de los ciudadanos. Estar ya especulando con tres bloques en unas elecciones es un poco prematuro. Nosotros lo que estamos diciendo claramente es que vamos por una unidad amplia y esto va a estar abierto. Esta unión entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia asegura ser más práctico, pero no presentó propuestas concretas de cara a las elecciones generales de noviembre. No es momento de mantener o de seguir creando falsas expectativas en la población nicaragüense. El paso que estamos dando hoy es un paso importante para que la gente tenga certidumbre de los próximos pasos en la lucha del pueblo nicaragüense para la restitución de sus derechos, incluida la liberación de los presos políticos, incluida el restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas y constitucionales, incluido el retorno de los exiliados. Pero lo que no podemos olvidar es que mientras Ortega esté en el poder, no vamos a lograr tener certeza y seguridad absoluta de ninguno de los presos políticos ni de ninguno de los miembros de la oposición y de todos los que estamos en contra de la dictadura como la mayor parte del pueblo nicaragüense. En esta alianza, sus integrantes tienen intereses particulares. Ya sabemos que hay candidaturas que se están diciendo, pero lo que nosotros estamos insistiendo es ser ordenados, ser sólidos, ser consecuentes. La alianza cívica va por la vía electoral, va a luchar por reforma. Estamos juntos con el Partido Ciudadanos por la Libertad porque nos unen demasiadas cosas. Los valores democráticos, éticos. Somos aliados desde octubre del 2018. Nosotros somos como partido los que renunciamos al derecho de postular a cualquier miembro de esta organización como candidato o precandidato presidencial. ¿Por qué? Porque comprendemos que la rebelión cívica de abril cambió el mapa político de este país y que aquí lo que queremos es al mejor o la mejor candidata para que pueda derrotar a Ortega con todo un programa de gobierno y con toda la población votando. Nosotros no tenemos candidato, no se ha hablado de candidato y ninguno de los precandidatos ha hablado con nosotros ni es nuestro candidato, ninguno. Eso será algo que lo trabajaremos, conversaremos en cuanto a metodología en su momento. Está lejos de ser el momento. Manejan un discurso de unidad incluyente, pero difieren sobre quiénes podrían ser sus aliados. Esto es una propuesta que estamos presentando, que esta propuesta permita hablar de una alianza que sea amplia e inclusiva y esa es la posición de la alianza cívica. De alguna manera, obviamente habrá sectores dentro de este esfuerzo, que estamos seguros y hemos oído sectores diversos dentro de la misma coalición, que han mostrado anuencia a sentarse a hablar de este tipo de realidades. Lo que he dicho es que no existen como bloque. Las piezas dentro de esos bloques podrán buscar la inclusión que nosotros estamos anunciando. Y no hay absolutamente ningún problema. Descartan las reformas electorales. Los desconozco y les voy a dar varias razones. Ejemplo, la coalición acaba de pronunciarse en apoyo al JEPRE y a la reforma que propone el JEPRE, donde incluye en esas reformas, reformas constitucionales, cuando ya estamos en el 2021 y esas reformas constitucionales son imposibles que se puedan dar, porque obviamente ya pasó el tiempo para darse. Entonces, ¿cómo pueden estar anunciando o exigiendo reformas electorales? Al mismo tiempo están queriendo hacer procesos de candidatura y entonces que están engañando a la población. No van a ir a elecciones porque no van a haber reformas constitucionales y están de acuerdo con toda la lista, que es una carta al niño Dios al JEPRE, que si llegara a darlas, Daniel Ortega, ya no tendríamos dictaduras. Y para conocer más a fondo los alcances de esta alianza política, invitamos a representantes del partido CxL y la Alianza Cívica. Kitty Monterrey se excusó de participar en esta entrevista. Y ahora nos comunicamos con Max Jerez, coordinador de la Comisión Política de la Alianza Cívica y representante del sector juvenil. Max, en el documento que suscribieron hoy, la Alianza Cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad llaman a la conformación de una alianza opositora amplia e inclusiva, pero después de esta suscripción en la conferencia de prensa, la secretaria de CxL, Kitty Monterrey, dijo que organizaciones como la UNAP y la Coalición Nacional no existen como entidades opositoras, solamente algunos grupos a su interno que deberían de sumarse a esta otra alianza. Esto ha provocado reacciones de algunos líderes de la UNAP, de la coalición, que básicamente dicen cómo se puede hacer una alianza amplia si de entrada se está descalificando a fuerzas, a las organizaciones y plataformas que tienen esa trayectoria. Sí, efectivamente nosotros hicimos hoy un llamado a la conformación de una alianza opositora que haga frente a la dictadura del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sobre todo en este año 2021, que es un año electoral. Nosotros hemos hecho un llamado a las distintas organizaciones a sumarse a este esfuerzo y efectivamente la UNAP y la Coalición Nacional son plataformas que integran una gran cantidad de organizaciones a lo interno. Lo que nosotros estamos planteando es que estas organizaciones pueden acercarse a esta plataforma que hemos presentado para ser parte de este esfuerzo. Es importante destacar, por ejemplo, que la Coalición Nacional integra un partido político y diferentes organizaciones políticas que la conforman y eso es lo que nosotros hemos remarcado. Lo que están proponiendo es que se desmiembran estas organizaciones para que algunas de sus partes vayan a sumarse a la Alianza Cívica y al partido C por L. Bueno, lo que estamos planteando es lo siguiente. Cuando la Coalición Nacional se conformó, existía la expectativa de que la Coalición Nacional iba a ser un vehículo electoral. Existía, y no sé si recordás, que hubo un llamado a conformar o se anunció que la Coalición Nacional iba a pedir o solicitar la conformación de un nuevo partido político. Estas expectativas no se cumplieron porque efectivamente no hubo apertura del régimen de Ortega para la conformación de nuevos partidos políticos. La Coalición Nacional no es una plataforma electoral porque en todo caso tendría que escoger una casilla política electoral de un partido político que la integra para poder conformar una alianza electoral a lo interno. Y eso no existe actualmente en la Coalición Nacional. Por eso lo que nosotros estamos dando es un paso significativo en el sentido de que nosotros decimos hay que conformar una alianza opositora que desemboque en una alianza electoral, pero ya vamos encaminados hacia la integración de los diferentes actores y los partidos políticos que la integran. Max, pero la respuesta que ha provocado este mensaje es de otros sectores que dicen pero ¿cómo se puede hacer una unidad inclusiva y amplia si se pretende partir del hegemonismo? Incluso algunos dicen del sectarismo, del planteamiento que se hizo esta mañana donde dicen tienen que venir a sumarse todas esas partes acá. ¿Y sobre la base de qué? Preguntan. Bueno, mira, no es nuevo este tipo de esquema. Yo te puedo comentar que cuando nosotros hicimos en algún momento un llamado a la conformación de la Coalición Nacional, las únicas partes que hicieron este llamado eran la Alianza Cívica y la UNAP, por ejemplo. Y no hubo ningún tipo de hegemonismo en ese sentido. Lo que nosotros estamos planteando en este sentido es que estamos sentando la base de una alianza electoral, de una alianza opositora amplia que vaya a aglutinar a los diferentes sectores. El objetivo de este paso que estamos dando es poner las reglas para la conformación de esa alianza y aperturar las negociaciones o la discusión con todos los sectores políticos y sociales del país para integrar y conformar de una vez por todas esta alianza electoral. No tenemos tiempo. Y ese es uno de los factores que nosotros queremos combatir este año. No hay que seguir fortaleciendo falsas expectativas en el sentido de que en seis meses, que es lo que tenemos en la carrera frente a la dictadura, en caso de que hayan unas eventuales elecciones generales, no se puede tener expectativas de que vamos a crear nuevos partidos políticos, no se puede crear expectativas de que Ortega va a conceder ese tipo de acciones, sino seguir avanzando en la conformación de una alianza electoral de una vez por todas y que vaya fortaleciéndose de cara a la lucha contra la dictadura, a la demanda de elecciones libres, a la restitución de los derechos y garantías y fortaleciéndose significativamente en la inclusión y en la organización para unos eventuales procesos generales en noviembre de este año. Esta alianza política que anunciaron hoy, ¿tiene acaso un plan de lucha para demandar la restitución de los derechos, para demandar la suspensión del Estado policial, para lograr una reforma electoral? Lo que se escuchó hoy de parte de algunos representantes de la alianza cívica de José Dávila dijo, esperemos, vamos a esperar a ver qué condiciones va a otorgar el gobierno, pero hasta hoy está claro que el espacio político más bien ha sido cerrado por el gobierno y no hay ninguna reforma electoral. Entonces, ¿qué es lo que están esperando? ¿Y le están ofreciéndole una ilusión a la población? ¿En base a qué? Bueno, nosotros seguimos diciendo lo siguiente. Lo primero es que no podemos jugar al ritmo de Ortega. Ortega y los tiempos que está jugando son al filo de la navaja. Y en este sentido nosotros no podemos esperar hasta mayo de este año, que es el plazo probablemente que ha establecido la OEA, para implementar las reformas electorales, para nosotros tomar decisiones estratégicas que corresponden a la oposición de este país. Eso fue lo que dijeron hoy en la conferencia, que van a esperar cuáles son las condiciones que va a otorgar Ortega. Exacto, pero una cosa es que nosotros podamos esperar cuáles son las condiciones o las cartas que Ortega va a poner sobre la mesa, y otra cosa es atenernos a esas condiciones. Porque mira, hay cosas que no dependen de Ortega. La conformación de una alianza electoral, la cohesión de la oposición, la demanda de las reformas electorales, la lucha por la liberación de los presos políticos, son cosas que tienen que ir paralelas en este proceso. Nosotros no podemos llegar a mayo de este año cuando se presume o hay una expectativa de que Ortega va a dar algún tipo de señal o reforma electoral, o que vamos a conocer en ese momento las reglas del juego para decir que estamos listos. En ese momento que, supongamos que hay una apertura electoral en ese sentido, y Ortega da grandes concesiones, y la oposición hasta ese momento va a buscar cómo organizarse, cómo cohesionarse. Y si no hay apertura, ¿cómo van a recuperar esos espacios? ¿Cómo van a lograr la suspensión del Estado policial? Por eso reformulo la pregunta. ¿Tiene esta nueva alianza política un plan de lucha? Bueno, nosotros hemos venido trabajando, y como vos mismo lo has dicho, hemos venido trabajando en el proceso de demanda de condiciones necesarias para las elecciones libres. No es que hasta ahora vamos a comenzar a trabajar en esa línea, sino que hemos estado trabajando, y lo que vamos a hacer es un esfuerzo conjunto entre ambas organizaciones. Hay algunas cosas que hay que tener claro en esta línea. Nosotros necesitamos continuar los esfuerzos para las condiciones necesarias. No estamos diciendo, y por eso no hemos dicho que esta ya es una alianza electoral consolidada, porque en todo caso sería una alianza preelectoral. La alianza electoral va a constituirse una vez todas estas organizaciones de oposición política a la dictadura decidan, una vez conocidas las condiciones, participar e inscribir esa alianza para un eventual proceso electoral. ¿Cuál es el plazo político para esa alianza electoral? ¿Y qué pasa si las cosas siguen como hasta este momento, en que claramente pareciera que hay más bien dos polos, y el día de hoy más bien se ha reforzado esa tendencia a que hay un polo C por L, alianza cívica, y por el otro lado hay un polo UNAB, coalición, movimiento campesino PRD? Bueno, nosotros esperamos que esta discusión en torno a la alianza electoral pueda irse definiendo en las próximas semanas y meses. Por eso nosotros hemos dicho que lo que estamos haciendo es una invitación a los diferentes sectores para retomar las conversaciones bajo la premisa de que lo que queremos es hacerle frente a la dictadura en el escenario electoral. Y en ese sentido, la premisa de la que queremos partir o la base de la que estamos partiendo es que esto es una alianza electoral. Y en este sentido, vamos a seguir trabajando con las diferentes organizaciones que conforman la coalición nacional, el movimiento campesino, partidos políticos, que podrían estar potencialmente interesados en integrar una alianza electoral de esta naturaleza y de una vez por todas definir las reglas claras, sumar estratégicamente para la demanda de condiciones, pero también para prepararse al escenario electoral. Como te he dicho, no podemos esperar hasta mayo, cuando todo el mundo tiene una expectativa enorme sobre este mes, porque la OEA puso un plazo de implementación de los acuerdos. No podemos esperar hasta que en mayo estén implementadas o no las reformas para ir tomando este tipo de decisiones que nos competen a nosotros y no a la dictadura. Max, si están pensando ya en una alianza preelectoral y en una alianza electoral, supongo que también están ya discutiendo cuáles son los mecanismos a través de los cuales van a seleccionar candidatos a la presidencia y sobre todo los candidatos a diputados. El partido C por él le ha dicho que no va a formular propuestas de candidatos a la presidencia, pero ¿cómo se van a escoger los candidatos a diputados? Hay una cuota de este partido que es el que dice que tiene la franquicia o la personalidad jurídica para ir a elección para los candidatos a diputados. Bueno, no se ha definido el tema de las candidaturas. Para nosotros hay algo que queremos rescatar y es que más importante que en este momento discutir sobre candidaturas y mecanismos de elección de candidatos, es importante definir el proceso electoral y la plataforma electoral que va a hacerle frente a Ortega en las próximas elecciones. Sabemos que hay una discusión en torno a potenciales candidatos. Hay varias personas, personalidades nicaragüenses que han presentado una precandidatura hacia este año, ¿no? Hay varias personas que ya han manifestado su disposición de participar y respetamos ese derecho de los nicaragüenses a elegir y ser electos. Pero en este momento, ¿cómo podemos decir que sos candidato o precandidato presidencial si no tienes una plataforma en la cual vas a correr? ¿De qué sirve que una plataforma, por ejemplo, la UNAP, escoja candidatos para diputados, para presidentes, si no tiene, por ejemplo, un vehículo en el cual van a competir? La UNAP no es un partido político, no tiene todavía la legalidad necesaria como partido político para competir. Igualmente la coalición nacional, es decir, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Lo primordial en estos momentos es poner las reglas claras de la alianza electoral para entonces definir, bueno, este es el vehículo en el que estamos avanzando, este es el mecanismo de la alianza electoral en la que todos estamos de acuerdo y luego entonces discutir entre los aliados cómo va a ser el mecanismo de selección y cómo vamos a presentar esta plancha a la población nicaragüense. Lo que ustedes han dicho hoy y de alguna manera también lo remarcó la secretaria del partido, sé por él, es que ese es el vehículo, para ustedes es el único vehículo, ese vehículo, por lo tanto, ¿cuál es la potestad que tiene o cuál es la incidencia que tiene para determinar esas candidaturas y sobre todo los candidatos a diputados? Porque dicen que no van a nominar candidatos a la presidencia, pero ¿tienen o no una cuota para candidatos a diputados? Mira, no es momento para nosotros de hablar de cuotas, de candidaturas y diputaciones. Como he dicho, lo que estamos sentando son las bases de esta alianza electoral. Para nosotros es la mejor opción y no tenemos tiempo para seguir discutiendo o participando de estos tiras y encoge entre las diferentes organizaciones de oposición política en torno a los partidos políticos. Tenemos que dar pasos acertados en esa dirección. Lo que sí estamos de acuerdo es que una vez conformada y definida las conversaciones con los actores interesados en formar parte de esta alianza, esos temas van a ser de discusión. ¿Cómo podemos nosotros poner ahorita cuotas de candidatura si lo que nosotros estamos haciendo es una invitación a los diferentes sectores para que se integren? ¿Cómo podemos nosotros definir candidatos si no está totalmente conformada esta alianza electoral y política de oposición que estamos aperturando? ¿Han tenido algún intercambio antes o después de esta conferencia de prensa con las otras partes que están reaccionando sobre la base de que consideran que los están invitando a ser parte de una alianza pero al mismo tiempo los están descalificando políticamente? ¿Se van a sumar si los están descalificando? Bueno, creo que en este sentido hay un tira y encoge de las diferentes organizaciones pero nosotros lo que estamos conscientes es que la oposición y la propuesta que hemos presentado hoy está basada en las condiciones reales que tenemos para enfrentar a Ortega en este año. La coalición nacional está sustentada por así decirlo sobre la expectativa de que va a ser un partido político nuevo. No vemos y soy sincero en decir esto y reafirmarlo no vemos la posibilidad de que haya apertura para la creación de un nuevo partido político ni en términos de tiempo ni en términos de condiciones políticas y voluntad política del régimen. Por eso nosotros apostamos a esta alianza electoral y estamos invitando a las organizaciones. Lo mismo podría decir la alianza cívica y el Partido Ciudadanos por la Libertad cuando la coalición los invita. Ya hay unos estatutos, ya están escogiendo candidatos, entonces ¿cuál es la invitación por esa vía? ¿A qué queremos sumarnos? ¿A ir detrás? Nosotros estamos por eso poniendo primero las reglas del juego en el sentido de que se conforme la alianza electoral y entre los aliados que la integran definir los mecanismos siguientes. Vamos al punto final. ¿Cómo se construyen entonces esas condiciones políticas? Decir que no van a esperar que Ortega ponga las reglas. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la convocatoria? ¿Cuál es la estrategia o el plan de lucha de esta alianza para presionar por la suspensión del Estado policial y por las reformas electorales que Ortega ha dicho claramente que no va a otorgar esas reformas electorales? Habló el lunes y el lunes habló de un diálogo nacional después de unas elecciones sin reformas electorales. Bueno, lo primero es que si nosotros hiciéramos caso o creyéramos todo lo que Ortega ha dicho no estuviéramos realmente en esta búsqueda de libertad, justicia y democracia. Desde la perspectiva de Ortega este país marcha bien desde la perspectiva de Ortega no han cometido ningún error desde la perspectiva de Ortega nunca se hubieran liberado a los presos políticos. Nosotros creemos que Ortega evidentemente está tratando de dar un discurso de fortaleza mientras la imagen que transmite es de una dictadura decadente. No tenemos que atenernos al discurso político de Ortega que es más un discurso dirigido hacia su base y hacia determinados actores. Nosotros por el contrario hemos dicho que hay cosas que dependen de la oposición y que dependen de nosotros como Alianza Cívica también. Primero que todos estemos claros de que la vía de salida a la crisis es electoral de que todos queremos elecciones libres en este país. Lo segundo consensuar y de una vez por todas tener un consenso único sobre las reformas electorales que para nosotros son las condiciones esenciales que ha planteado la Organización de Estados Americanos en la resolución que ha aprobado en la Asamblea General. Ustedes como Alianza Cívica suscribieron un documento de consenso de las reformas electorales junto con otras fuerzas opositoras excepto el Partido Ciudadanos por la Libertad. Ahora están ustedes desconociendo esa propuesta. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en este esfuerzo nosotros hemos sido parte del esfuerzo conjunto con todas las organizaciones en determinado momento también con el Partido Ciudadanos por la Libertad de demandas de reformas electorales que se han planteado en su debido momento las diferentes organizaciones. Lo que ha pasado es que esta lista por así decirlo de reformas esenciales ha ido creciendo a medida que se van sumando diferentes organizaciones y en esa línea nosotros no podemos a estas alturas poner unas condiciones que lo que queremos es realmente transformar este país antes de que Ortega salga. Nosotros necesitamos apostar a reformas esenciales a reformas que garanticen que las elecciones son libres transparentes y competitivas. Las reformas profundas al sistema electoral tendrán que venir con la salida de Ortega igual que las reformas al sistema de justicia igual que las reformas para eso queremos sacar a Ortega para realizar esas reformas profundas pero en este momento el consenso entre la Alianza Cívica Ciudadanos por la Libertad y otras organizaciones es apostar a las reformas esenciales que garanticen algún mínimo de competitividad entre los diferentes actores políticos en la contienda electoral. ¿Cómo se logran esas reformas? ¿Se logran esas reformas por la OEA por la presión de la OEA? ¿Se logran esas reformas porque Ortega va a decidir en algún momento consideran ustedes otorgarla o se logran esas reformas como resultado de una estrategia de presión? No hay mejor arma ni presión más efectiva que la presión que se hace a lo interno del país nosotros tenemos que estar conscientes de que debemos seguir sumando esfuerzos entre las diferentes organizaciones políticas de movilización y presión entre la ciudadanía para obtener esas reformas electorales nosotros hemos hecho algún tipo de movilización los jóvenes por ejemplo desde la organización aún de la cual yo soy parte hemos estado poniendo sobre la agenda pública la necesidad de hacer reformas pero tenemos que hablar de reformas electorales en el mismo nivel que hemos hablado de la liberación de los presos políticos en el mismo nivel que hemos hablado del retorno de los exiliados en el mismo nivel que hemos hablado de todas las diferentes violaciones de derechos humanos en este país porque no puede haber presión si el tema de reformas electorales y el tema de la ruta electoral está fuera de la agenda de las organizaciones políticas en este país es por eso que el primer punto es las organizaciones debemos coincidir en esa demanda lo segundo es sumar esfuerzos con las organizaciones internacionales la OEA efectivamente estamos en comunicación con la OEA para que se hagan reformas oportunas la Unión Europea y los diferentes países democráticos que están apostando a una salida cívica en Nicaragua ¿se puede lograr esta reforma electoral bajo un sistema que mantiene hoy a más de 100 opositores casa por cárcel no hay libertad de reunión no hay libertad de movilización y hay un estado policial? bueno tenemos que vencer las adversidades nosotros no podemos realmente dejarnos vencer por la dictadura y por todos los obstáculos que está poniendo a pesar del asedio policial estamos haciendo trabajo de organización a pesar de ese asedio policial y estado de sitio estamos haciendo reuniones de trabajo con los diferentes sectores con las diferentes organizaciones a pesar de ese asedio policial estamos visitando cada uno de los departamentos del país y eso es lo que a la dictadura le molesta que nosotros a pesar de que nos quieren inmovilizar sigamos haciendo un trabajo político detallado un trabajo político constante nosotros no podemos esperar que la dictadura nos ponga realmente hasta que nos ponga las cosas sobre la mesa porque no depende de eso así no vamos a lograr presionar a la dictadura hay que vencer las barreras sabemos que es un año clave hay que vencer el miedo sobre todo en esta parte de la lucha cívica que hemos estado empujando y en este sentido estamos dispuestos a seguir trabajando hasta que haya condiciones necesarias para la realización de las elecciones libres pero también paralelamente creando el vehículo creando la alianza que gane la confianza de la ciudadanía para enfrentar a Ortega en las elecciones generales de este año eso es lo que dice Max Jerez coordinador de la comisión política de la alianza cívica continuamos con su bien barahona y las resoluciones de la novena convención del movimiento renovador sandinista que hoy decidió cambiarle el nombre al MRS el periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses El domingo pasado se inició la novena convención extraordinaria del partido Movimiento Renovador Sandinista que fue despojado de su personería jurídica en 2008 para discutir ahora cambios en su programa e incluso para cambiar el nombre del partido veamos lo que nos dijo Suyén Barahona presidenta del MRS sobre las decisiones aprobadas por esta convención que culmina el próximo domingo Suyén esta mañana el 84% de los convencionales del MRS votaron por cambiar el nombre de este partido que a partir de ahora se deja de llamar Movimiento de Renovación Sandinista ¿Cuál es el fondo de esta decisión política de este movimiento? Este cambio es el reflejo de quienes somos un partido que está siempre presto al cambio para servir a Nicaragua y pues como fuerza política la membresía del MRS y particularmente los convencionales pues hemos escuchado alto y claro las demandas urgentes de cambio que han surgido desde abril y hemos estado asumiendo este reto incluyendo los cambios en nuestro programa y también reflejándolos en el nombre un segmento amplio de la membresía desde hace ya bastantes meses ha venido debatiendo y demandando que debía de ponerse en la agenda de esta convención el cambio de nombre para que fuese un nombre que reflejara quienes somos un partido de puertas abiertas un partido con una membresía muy diversa y que el nombre tenía que reflejar pues y ser un espacio también para dar el espacio para que cualquier nicaragüense viniera donde viniera con diversas experiencias pero que compartiera nuestros objetivos de una nicaragüen democracia con oportunidades progreso justicia y solidaridad pues tuvieran cabida entonces es una ha sido una demanda de la membresía que es muy muy diversa y que muchos de ellos no se identificaban necesariamente como sandinistas el anuncio de algunos de los fundadores del MRS líderes históricos como Dora María Tellez Víctor Hugo Tinoco Hugo Torres de que no van a postularse a nuevos cargos dentro del liderazgo de esta organización a partir del próximo año y que tampoco van a postularse a cargos públicos dentro de las propuestas que tenga el MRS en una eventual elección está directamente relacionado con este cambio de nombre esto provocó el cambio de nombre o es una consecuencia ha sido una decisión de ellos sin embargo pues creo de que han dado un gran ejemplo a la clase política nicaragüense y además reflejan lo que la democracia interna en este partido me parece que esa decisión lo que demuestra es lo que ellos mismos han planteado que este no es un partido de caudillos que este no es un partido en donde se atornilla un liderazgo no han hecho una apuesta desde hace muchos años este partido al relevo generacional por eso ha tenido dos presidentas ya menores de 40 años Ana Margarita en el 2012 de hecho era la presidenta más joven de cualquier partido político entonces esa ha sido la apuesta desde hace muchos años y pues han dado este paso de decir aquí este partido podemos seguir contribuyendo pero está en manos también de múltiples generaciones que van a seguir adelante en la lucha por la una Nicaragua con democracia y justicia en este momento hay dos propuestas dos opciones de nombre que están sobre la mesa y sobre las que deberán votar los convencionales del MRS para decidir el nuevo nombre del partido ambas aluden a la orientación democrática a la unidad a la renovación que que está en juego que se dirime en estas dos propuestas y este proceso también de decidir sobre las dos propuestas propuestas de nombre y emblema ha sido un proceso también de varios meses muy democrático en donde pedimos a la membresía que que nos diera ¿no? sus ideas de propuestas de nombre y de emblema y se hicieron una serie de votaciones entonces entramos ahora al proceso de decidir entre estas dos uno de los nombres propuestos es Unión Democrática Renovadora su abreviatura es UNAMOS y la otra propuesta de nombre es Movimiento Renovador Social Demócrata cuya abreviatura sería Renovemos y en efecto en ambas ¿verdad? propuesta no está la palabra sandinista se ha propuesto fortalecer nuestra identidad como un partido democrático un partido renovador que está en permanente cambio y que busca además la renovación y el cambio de las formas de hacer política en este país y progresista que está trabajando por una Nicaragua en democracia con justicia progreso para todos y todas ¿qué definiría a este nuevo partido en cuanto a esa identidad socialdemócrata? la socialdemocracia significa distintas cosas en Europa en América del Sur incluso en Estados Unidos algunos lo definen como socialismo democrático otros está relacionado con la visión y la posición que tiene la socialdemocracia sobre el Estado y sobre el mercado ¿cómo se posicionan ustedes? en la propuesta que han hecho un segmento de la membresía pues plantean que es la combinación de un partido que busca pues la democracia pero también profundamente comprometido con la justicia social y por ahí va más esa combinación ¿verdad? de democracia y búsqueda de justicia social y así lo han planteado los miembros que lo han propuesto el MRS también está modificando algunos componentes de su propuesta programática han acordado una propuesta para disolver la actual Policía Nacional y refundarla ¿sobre qué bases? ¿qué significa este cambio? todos hemos hemos experimentado ¿verdad? la represión de estos últimos años a considerar noción nuestra yo creo que de la mayoría de la población la policía se ha convertido en un instrumento represivo de la dictadura de los Ortega Murillo y ha sido utilizada para sostenerse en el poder hemos visto cómo se han visto involucrados muchísimos del cuerpo policial en los crímenes y los abusos que se están cometiendo a diario en contra del pueblo de Nicaragua la persecución las detenciones tenemos a más de 118 presos y presas políticas también los asesinatos violaciones torturas se han visto involucrados en un montón de crímenes y entonces nosotros consideramos que sí que es necesario la disolución y la refundación de esa policía que esa es una tarea de un gobierno democrático y que además tiene que refundarse una policía que genere realmente confianza que sea partidaria profesional que esté apegada a la ley y que también sus integrantes estén remunerados adecuadamente pero tienen que ser depurada de la corrupción en sus filas y de miembros que han sido parte de los crímenes cometidos en estos años en el caso del ejército de Nicaragua hay un cuestionamiento profundo sobre su complicidad y su involucramiento en esta etapa de represión y de dictadura sangrienta algunos han propuesto la disolución del ejército otros dicen que el ejército sea intervenido sea depurado y que se someta a una especie de consulta sobre si Nicaragua tendría o no tendría ejército esa es la conclusión del MRS fue un tema que hubo mucho debate al respecto y hubo una moción que fue la que ganó en donde se plantea que nuestra convicción es que Nicaragua es un país sumamente pobre que no necesita un ejército para defender su soberanía ni consolidar su democracia que ese presupuesto que se está utilizando puede utilizarse realmente para mejorar las condiciones de vida de los y las nicaragüenses para el progreso económico y social del país entonces se deja claramente dicho eso verdad que creemos que nuestra convicción es que no se necesita un ejército pero si planteamos que es necesario pues una consulta popular que sea obligatoria para dirimir como pueblo de Nicaragua si debe de permanecer o si se debe disolver el ejército al igual que hemos visto con la policía pues si hemos visto el espionaje político los asesinatos de campesinos antes del 18 de abril verdad el operar en conjunto con los grupos paramilitares y todas las acciones represivas entonces es necesario que también haya investigación al igual que con la policía y que sean retirados y que además haya justicia en el tema de la justicia hay una propuesta de actualizar la idea programática del MRS en relación a lo que a los hallazgos que han presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el GRU el GA en relación a la investigación sobre los crímenes y la manera de enfrentarlo pero ¿cómo se hace eso? es decir con las instituciones actuales con la fiscalía con la Corte Suprema de Justicia ¿se necesita acaso de otro tipo de instituciones para hacer la reforma de la justicia? Sí a ver comentarte que en el 2017 que fue la última convención porque esta es una convención extraordinaria nosotros planteamos la necesidad de una Comisión de la Verdad que ayudara a investigar y a dirimir también verdad y encontrar verdad y justicia por todos los crímenes que se han cometido desde mediados del siglo o sea nosotros reconocemos desde antes de abril que aquí se han producido crímenes en diversas etapas durante la etapa del somocismo durante la etapa de los 80 en etapas posteriores y obviamente los crímenes de lesa humanidad que están muy documentados también en esta última etapa nosotros mantenemos esa demanda esa Comisión de la Verdad pero también acogemos en nuestro programa las recomendaciones del GIEI y creemos que compartimos la importancia de que se cree una Fiscalía Especial para investigar los crímenes y las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura y sobre todo además planteamos que las víctimas de estas violaciones y sus familiares tienen que ser parte activa en estos procesos o sea recibir reparación por los daños que se les ha causado insistimos en que para sanar heridas para que este ciclo horroroso de dictadura de violencia acabe tenemos que también lograr memoria verdad justicia y reparación para que nunca más nuestros hijos nuestras hijas nuestras familias se ven en esta misma situación en la que nos hemos visto muchos de nosotros todas estas propuestas de democracia con justicia social refundar la policía impugnar el carácter represivo del ejército actual y hacer justicia sin impunidad suponen salir de la dictadura Ortega Murillo suponen la creación de un nuevo gobierno con una mayoría que tenga la capacidad de hacer esas reformas como se llega a ese punto como se que propone el MRS o como se llame ahora este nuevo partido para tomar el poder o para construir la fuerza y las alianzas para desalojar del poder a la dictadura Ortega Murillo en esta convención esa ha sido una también de nuestros planteamientos prioritarios que uno de nuestras tareas prioritarias es el continuar el esfuerzo de unidad de todas las fuerzas opositoras que comparten ese objetivo de democratizar de desmantelar la dictadura una vez está fuera del poder los Ortega Murillo porque no solo es lograr la salida de ellos en este momento sino es el desmantelamiento de la dictadura ya como decís vos lograr que haya que hayan instituciones que no estén al servicio de un partido o de un dictador como es Ortega hemos sido parte de la unidad nacional azul y blanca y hemos respaldado esa ruta y la decisión que han tomado de sumar en un bloque como ha sido la coalición y seguimos insistiendo en que todas las fuerzas opositoras tenemos que confluir uno de nuestros planteamientos más centrales ha sido que en este proceso se tienen que acabar los dedazos se tienen que acabar los procesos antidemocráticos y tenemos que concluir en una gran alianza que pueda generar esperanza y respaldo de la gran mayoría de la población que no está organizada en ninguna de las de las organizaciones como la unidad la coalición sino que son la gran mayoría de autoconvocados y que demandan procesos también democráticos para seleccionar candidatos y demás nosotros principalmente además planteamos que es necesario la unidad para poder en este momento abrir ese escenario o sea lograr reformas lograr recuperar nuestras libertades lograr que se abran las puertas de esas cárceles y que salgan los 118 presos y presas políticas eso es fundamental y la unidad o sea es una cuestión de matemáticas unidos es la única forma para derrotar esta dictadura hoy se anunció el relanzamiento de la alianza que ya existía entre la alianza cívica y el partido ciudadanos por la libertad se proclama como una alianza política basada en valores democráticos que se propone sumar otra fuerza dijo hoy la secretaria del partido C por L la coalición nacional no existe la unidad nacional azul y blanco no existe como entidades opositoras lo que hay son algunos grupos que están en estas plataformas que están siendo invitados o llamados a sumarse a esta propuesta ¿cómo reaccionan ustedes a esa estrategia para construir la unidad opositora? el comunicado plantea una cosa y luego parece que la conferencia resultó diferente nosotros no logramos comprender esas actitudes sectarias me parece que son formas muy atrasadas de ver la política y que no están escuchando lo que la población está demandando que es una unidad sin hegemonías una unidad en medio de la diversidad porque en abril se cometieron crímenes sin distinción ¿verdad? de donde veníamos cada quien y ahí están presos y presas políticas también que vienen de experiencias diferentes y la gente está demandando que acaben esos discursos sectarios están urgidos de un esfuerzo y un solo bloque opositoria como te digo de procesos democráticos también que generen esperanza de que si se puede con reformas y en unas elecciones limpias y transparentes lograr el cambio nos parece pues nada asertivo y nos parece que no están escuchando a la población y que la población también sabe distinguir ¿verdad? entre quienes estamos haciendo todo lo humanamente posible para lograr pues unidad organización en medio de la diversidad poniendo a un lado nuestras diferencias para concentrarnos en la tarea principal que es la salida de este régimen criminal ¿pero qué proponen ustedes desde dentro de la unidad nacional o como partido que se va a renombrar este viernes o de la coalición nacional también hay mucha dispersión en la propia coalición nosotros sentimos que se tiene que continuar haciendo el esfuerzo ¿verdad? de tejer puentes entre todos hicieron ahí algunos planteamientos el día de hoy pero que tenemos que seguir apostando a confluir en un solo bloque Carlos Fernando es una cuestión de matemáticas dividido va a ser muy difícil va a ser muy difícil el salir de esta dictadura y pues insistimos en que hay que seguir generando puentes entre todas las fuerzas que se llaman opositores y si hay algunas que están realmente en absoluta negación y resistencia pues me parece que el pueblo juzgará cuál es el bloque que verdaderamente está apostando a derrotar a Ortega no a quedar de segundo no a complacer al régimen sino realmente a la salida de este régimen eso es lo que dice Sudía en Baragona sobre las resoluciones de la convención del MRS y ahora les presentamos una guía con toda la información que necesita saber sobre las regulaciones sanitarias y migratorias para viajar a Costa Rica Cindy Regidor nos cuenta la historia viajar entre Nicaragua y Costa Rica se ha complicado por las restricciones sanitarias impuestas por ambos países antes de la pandemia eran decenas de miles de nicas que se movilizaban de forma constante entre estos dos países ya sea de visita como turistas para trabajar o realizar negocios ahora las opciones son escasas y para la mayoría los costos considerablemente más elevados que los que solían pagar a pesar de ello la afluencia de viajeros entre ambas naciones empieza a crecer poco a poco por eso hemos preparado una guía para viajar entre Nicaragua y Costa Rica países con fuertes lazos e interdependencia social y económica todas las personas pueden viajar hacia Nicaragua ya que no cerró oficialmente sus fronteras por la pandemia por lo tanto desde Costa Rica pueden ingresar a Nicaragua extranjeros residentes y nacionales a Nicaragua se puede ingresar por vía aérea marítima o terrestre por cualquiera de las vías el viajero debe presentar el resultado negativo de una prueba PCR realizada en un plazo no mayor de 72 horas antes del ingreso al país en Costa Rica laboratorios privados realizan la prueba PCR de COVID-19 a distintos precios que rondan los 68 y los casi 100 dólares además de la prueba PCR Nicaragua tiene otros requisitos de entrada como visas y aranceles turísticos que se mantienen y deben tomarse en cuenta según la nacionalidad del viajero los extranjeros por ejemplo tienen que llenar un formulario 7 días antes del viaje en marzo de 2020 Costa Rica cerró todas sus fronteras en agosto inició una reapertura gradual desde noviembre las vías aéreas y marítimas se abrieron a todos los países nacionales y residentes pueden entrar por vía terrestre marítima y aérea los turistas solo tienen acceso de entrada por vía aérea y marítima la terrestre estará cerrada para ellos por lo menos hasta el 1 de febrero de este año nacionales residentes y turistas deberán completar con 48 horas previas al viaje un pase de salud en línea a los residentes y turistas se les pide un seguro médico los turistas deberán tener un seguro nacional o internacional que cubra los días de estancia dentro del país y gastos médicos y de alojamiento en caso de enfermarse de coronavirus a los residentes se les pide que estén al día con los pagos a la caja costarricense de seguridad social si no lo están deben adquirir un seguro temporal por 22 días a quienes llegan por vía aérea o marítima no se les emite orden sanitaria de confinamiento al ingresar mientras que quienes entran vía terrestre sí deben aislarse por 14 días además del seguro médico y el pase de salud Costa Rica tiene sus requisitos regulares migratorios de ingreso según la nacionalidad del viajero que se mantienen y deben tomarse en cuenta y ahora vamos a la edición especial de la última mirada news a propósito de la cadena nacional de radio y televisión en la que el presidente Daniel Ortega debutó como declamador de la poesía de Rubén Darío hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Sampied margarita está linda la mar y el viento trae esencia su glil de azar esta es una edición especial porque simplemente no podíamos guardarnos todo esto por una semana entera margarita te voy a contar un cuento este era un rey que tenía y ahí va el poema de Darío el 18 de enero se cumplen 154 años del nacimiento de Rubén Darío pero Daniel Ortega no quiso esperar hasta la fecha exacta para poner a prueba la inmortalidad del poeta al mejor estilo de las confiscaciones se apropió de Darío primero lo utilizó para reafirmar sus supuestas credenciales antiimperialistas los Estados Unidos se hicieron cómplices de Inglaterra en la invasión contra las Malvinas contra el pueblo argentino y más bien se convirtieron en informantes aliados facilitadores de la agresión contra el pueblo argentino en las Malvinas Rubén que en esos momentos lógicamente lo que podía señalar es lo que estaba viviendo le criticaba le cuestionaba condenaba a los Estados Unidos supongo que Ortega habla de las Malvinas porque Darío vivió un tiempo en Argentina sin embargo su oda a Roosevelt su más clara expresión de antiimperialismo fue escrita en reacción a la separación de Panamá de Colombia en realidad Darío no se pronunció sobre las Malvinas el archipiélago ya estaba bajo control británico desde 1833 es decir 34 años antes de que el poeta naciera y no está de más decirlo pero en la última guerra de las Malvinas en 1982 Darío ya tenía 66 años de muerto pero siga comandante siga pareciera por lo que está pasando en los Estados Unidos que el sistema electoral de los Estados Unidos demanda de reformas profundas abriendo el regalo que Donald Trump le hizo Ortega pretende deslegitimar la demanda por reformas electorales acusando de sus propios vicios a la democracia norteamericana sin embargo esta demanda es válida y surge realmente del pueblo de Nicaragua ¿estarán conscientes de eso los jóvenes reclutados como extras para la escuelita del abuelito genocida? Imaginémonos aquí que ponemos una reforma electoral donde decimos que ya no va a decidir el voto de la mayoría de los ciudadanos en una elección O sea imaginémonos las reformas electorales producto del pacto con el PLC mediante las cuales Daniel Ortega pudo rebajar el techo de votantes necesarios para ganar en primera vuelta a un 35% del voto haciéndolo coincidir con su base de votantes gracias gracias doctor alemán de nada eso no tiene nada de democrático y estoy seguro que los primeros en saltar aquí en contra de una decisión como esa serían los los que menciona ahí Darío y que Sandino lo llamó vendepatria los pelele los vendepatri como le duele a la compañera aguantarse las ganas de hablar pero el comandante es un hombre sensible y quiere contentarla declamándole una poesía o la princesa está triste que tendrá la princesa los suspiros escapan de su boca de fresa que romántico es algo formidable que vio la vieja raza robusto tronco de árbol a hombro de un campeón ni siquiera Caupolicán está a salvo del comandante salva y agredido cuya fortuna más blandir el brazo de Hércules o el brazo de Sansón por pecho por coraza por casco sus cabellos su pecho por coraza son cosas mía o se le olvidó dejar retar a un toro o estrangular a un león y no contento con eso procedió a masacrar el clásico de las escuelas primarias del trópico que alegre y fresca la mañanita esa la aprendíamos cuando estábamos empezando el primer grado que alegre y fresca la mañanita me agarre el aire por la nariz y una muchacha se llama el trópico no que alegre y fresca la mañanita quizás la mala lectura del comandante no tiene que ver con senilidad o desgaste de habilidades cognitivas quizás solo un problema de iluminación que se manifieste la musa de la luz se refiere al canal al canal por Nicaragua al canal por Nicaragua y se refiere agarrar las páginas muchachitas no sea inútil al tratado que le impusieron los Estados Unidos a Nicaragua que habría dicho Darío de la concesión canalera Wang Jing me temo que nunca lo sabremos y se refiere a los diputados del congreso de Nicaragua que aprobaron alegremente ese tratado son los mismos que al año 1990 aprobaron en la asamblea nacional pero no lograron cumplir con todas las formalidades jurídicas legales los diputados del gobierno de la UNO por iniciativa del gobierno de la UNO gobierno impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica y así siguió el comandante justificando sus crímenes armando una maraña antojadiza de hechos históricos después de una hora y 36 minutos de apología del delito le propinó una estocada final a Darío ¿es que acaso el poeta no sufrió lo suficiente en vida? está este otro poema que es bastante conocido también que es salutación del optimismo es salutación del optimista salutación del optimista es improvisado por el comandante mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto Nicaragua vence ese Nicaragua vence también inventó el comandante se anuncia el reino nuevo Nicaragua vence y dale feliz civil la sueña y en la caja pandórica de que tantas desgracias surgieron encontramos de súbito talismánica pura riente cual pudiera decirlo en su verso Virgilio divino tú la divina reina de luz la celeste esperanza Nicaragua vence saben una cosa es que no sepa leer o que se salte versos pero otra muy distinta es que inserten como interjecciones sus manidos lemas de campaña esos pobres estudiantes van a creer toda su vida que Rubén Darío escribió Nicaragua vence después de cada verso pero quien será el autor de esta versión corregida y aumentada será el comandante Ortega será la poeta Murillo hace eso alguna diferencia afortunadamente las autoridades de ariana del país no dejaron pasar de noche este irrespeto y amonestaron al comandante Ortega adelante darianos lo escuchamos vaya parece que avalan que el comandante y la compañera tomaran la salutación del optimista y dijeran este poema puede mejorar si le metemos un poquito de nuestra propaganda pero bueno cuando veo cosas como esta o la cadena nacional de esta semana recuerdo otros versos de Darío dichoso el árbol que apenas sensitivo y más la piedra dura porque esta ya no siente de esta revolución de la reconciliación buenas noches y ahora los dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente empezamos el 2021 en pandemia dictadura estupidez opositora y para no perder el ritmo con un recital de poesía de un dictador que ni leer puede ya según los dictadores quedan pencones ante la gente citando a Rubén Darío pero claro solo citan lo que les conviene del buen Rubén es decir los mismos poemas que todo el mundo conoce y miren que Rubén es súper citable en uno de los escritos de Darío incluso rescata una caricatura que vio en un periódico según entendemos del escrito por él la caricatura iba de dos políticos platicando uno le dice al otro he encontrado mis manifiestos electorales de hace cuatro años el otro le replica pero ¿pueden servir todavía? ya lo creo como prometo siempre las mismas cosas ese relato nos demuestra que Darío celebraba el sentido del humor esa caricatura le caería por supuesto a los que le machetearon con mal gusto sus poemas de esta semana pero también a las momias zancudas de la oposición que buscan vender los mismos cuentos de antes de la matanza de abril como si nada hubiera pasado y a propósito de la violencia Darío también escribió una perla sobre las turbas eso eso es obra de locos corrompidos la muchedumbre va por la calle gritando amenazante veoda brutal feroz es como si describiera la JS y los paramilitares de Ortega Murillo ¿por qué ese Darío no lo enseñan? ¿por qué de la princesa está triste? ¿o del trópico no pasan en las escuelas? porque ese Darío es incómodo para el poder y a propósito de las elecciones Darío dijo algo tan claro que parece que lo hubiese escrito hace un par de días mientras miraba el último circo de los dictadores dijo Darío no decir la verdad y nada más que la verdad a los electores es ya reconocer su falta de inteligencia pero decirles tonterías es tomarles por incurables imbéciles que no nos vean pues los dictadores y sus zancudos como imbéciles se lo debemos a Rubén Darío pero sobre todo a nosotros mismos y a las nuevas generaciones de nicas cambio y chau así llegamos al final de esta edición de esta noche un programa patrocinado por Café Selecto gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577 1820 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!